Hola comunidad, bienvenidos a la edición de junio del Meetup de Java Virtual. En esta ocasión nos encontramos grabando, ya que no pudimos hacer la transmisión en vivo por problemas técnicos con Hangouts. El día de hoy tenemos a un speaker que nos va a hablar sobre módulos a partir de Java 9. Tu nombre es Juan Carlos Edano y trabaja para Kenzan. Bienvenido, Carlos. Hola, hola, muchas gracias. También nos... Igual, gracias. También tenemos por parte de la comunidad de JVM MX a Domingo Suárez. Muchas gracias por su apoyo, como siempre, Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, Carlos, no sé si tengas algo que mencionar antes de comenzar. Y si no, pues damos paso para tu charla. Ok. Bueno, en esta plática vamos a hablar sobre la plataforma de módulos de Java, que es algo que fue introducido en el JDK 9, en Java 9. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre mí primero. Soy un desarrollador de Java con poco más de 7 años de experiencia. Aparte de Java me gusta Unity, Objective-C, Swift, Python, y bueno, Linux y Unix. Y actualmente, como dijo Chox, me encuentro trabajando en Kenzan. Bueno, hablamos primero de qué es un módulo. Un módulo es una parte de un programa, ¿no? Tratamos de escribir los programas en pequeñas partes, en lugar de escribir como algo muy grande. Así, diferentes personas pueden trabajar en una pieza del rompecabezas de forma separada, ¿no? Y no tener que estar esperando a que otro termine su chamba para que podamos seguir con la nuestra, ¿no? Y bueno, esto lo hemos podido hacer desde antes de la plataforma de módulos de Java, ¿no? Pero realmente, ¿cómo lo hacíamos, no? Pues bueno, agrupando paquetes, clases e interfaces, podríamos tener, por ejemplo, un paquete para el conector de base de datos, un paquete para nuestro servicio web. Y con Maven y con Gradle podríamos crear artefactos, ¿no? Unos jars donde fuera un jar que fuera el conector, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos es importar esa dependencia, por ejemplo, a nuestro proyecto y utilizarla. Pero bueno, ¿por qué se decidió cambiar a, por qué se decidió utilizar módulos ya en la plataforma de Java como tal? Bueno, eso es una cita de Mark Reynolds, que es el arquitecto en jefe de la plataforma de Java, que decía, dijo en 2008 que un programa de línea de comando trivial como un Hola Mundo carga e inicializa cerca de 300 clases diferentes. Esto fue hace más de 10 años. O sea, ahorita si hacemos un Hola Mundo y lo hacemos sin módulos, pues vamos a estar cargando muchísimas más clases, ¿no? Y también una cosa que pasó fue que cada vez que necesitaban un pedazo de código que ya tenían en otro lado, lo que hacían para no reescribir el código era crear una dependencia con esa otra parte de Java, ¿no? Entonces, fueron creando como un monolito enorme que se necesitaba siempre cargar completo. Y, bueno, platicaremos también cuál es la ventaja de que ahora todo está ya con módulos y ya no es un monolito el JDK. Se introdujo en Java 9 el Java Platform Module System. Esto ya llegó para quedarse. Todos los ejemplos que vamos a correr van a ser con Java 11, que es una versión de Long Term Support, que lo quiere decir que está súper lista para la producción. Y, bueno, ¿qué se rompió con este cambio? Sí se rompieron algunas cosas, que son, por ejemplo, librerías que utilizaban el API interno del JDK. Por ejemplo, Spring, Neti, Moquito, que ahorita, bueno, ya está corregido. Y también voy a explicar cómo también dieron un camino para la retrocompatibilidad, ¿no? Y también dejaron marcado el camino de cómo poder nosotros ir actualizando hacia módulos de una forma no dolorosa. Y, bueno, ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. Y mientras vemos los ejemplos, voy a ir explicando algunas de las características, algunos de los conceptos importantes de la plataforma de módulos de Java. Bueno, tengo estos ejemplos que vamos a estar corriendo. Aquí podemos ver la jerarquía de paquetes del primer ejemplo. Como ven, aquí tenemos nuestro folder del código fuente del source. Y este es el nombre de nuestro módulo. Que realmente no es tan importante que lo tengamos acá, pero, bueno, es para un poco de orden. Bien, y aquí empieza nuestra jerarquía de paquetes. Como siempre es en URL invertida. Y nuestra clase principal. Y el módulo info punto Java. Este módulo info punto Java es importantísimo porque si no lo tenemos, realmente no estamos trabajando con módulos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo está escrito este módulo info. Bueno, como pueden ver aquí está vacío. Lo único que hacemos, que tenemos aquí, es la declaración. De cómo se va a llamar nuestro módulo. Que en este caso es com, java, module, talk, fix a sample. Una recomendación es que se siga la misma nomenclatura que los paquetes. Que es el URL invertida. Y esta es nuestra clase. La única clase que tiene nuestro paquete. Que es la clase que vamos a correr. Y aquí como se pueden dar cuenta, tiene solamente un main. Y lo único que hace es imprimir, hola módulos, este es mi primer módulo. Y vamos a imprimir aquí el nombre del módulo. Esto lo vamos a compilar. Y bueno, primero lo vamos a hacer a mano, para los primeros ejemplos. Y después vamos a hacerlo con Maven. Primero voy a crear aquí un director llamado mods. Que ahí voy a guardar nuestros compilados. Y ahora sí vamos a compilarlo. Aquí primero estoy poniendo el módulo info. Tenemos que compilarlo todo junto. Para que lo podamos compilar bien. Bueno, que se compile tanto la información del módulo, que es el módulo info. Como nuestra clase. Y aquí están las dos. Y le vamos a decir que queremos que lo guarde en esta carpetita. Ok, ahora ya está compilado. Aquí podemos... Si le hacemos un trí aquí. Ya podemos ver que se compiló tanto el módulo info. Como nuestra clase principal. Y ahora vamos a correrlo. Ok, ahora aquí va a ser el primer concepto nuevo. Realmente que es el módulo path. Aquí podemos escribirlo como módulo path. O también podemos escribirlo con su abreviación. Que es solamente menos p. Que bueno, es mucho más fácil. Aquí en este caso vamos a decirle que es el mods. Porque ahí es donde tenemos nuestro módulo. Y después le vamos a decir cuál es el módulo que queremos ejecutar. Que en este caso es este módulo. Seguido de diagonal. Y el nombre calificado de nuestra clase. Es decir, el nombre con todo y el paquete. Y como pueden ver, este es el output de nuestro primer programa con módulos. Y podemos ver aquí que está diciéndonos cómo se llama nuestro módulo. Es como lo tenemos declarado en el módulo info. Así viene. Ahora, si se dan cuenta aquí hablamos ya de un nuevo concepto. Que es el módulo path. Que es lo que le estamos dando aquí. Antes solamente teníamos el class path. Ahora lo que voy a hacer es correr esto mismo que acabamos de compilar. Y de correr con módulos. Lo voy a correr pero con... Desde el class path. Sin utilizar los módulos. Entonces... Voy a correr el main. Ahí. Creo que... En esta. Ah, espera. Me metí al archivo de... A la carpetita de los... De donde tengo los... Las fuentes y no el compilado. Así. Ok. Ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Sí lo pudimos correr. Pero... Esto es lo que nos está diciendo sobre nuestro módulo. Nos está diciendo que no tiene nombre. Esto es... Un concepto muy importante... Para la retrocompatibilidad. Cuando nosotros corremos un programa y no lo corremos... Desde un módulo. Lo que va a hacer con nuestro programa Java. Lo que va a hacer con nuestro... Con nuestro punto de entrada. Es crear un módulo sin nombre. Y este módulo sin nombre. Va a requerir todo. Y va a exportar todo. Ahorita es... Estas dos palabras. La de require y open. Las vamos... Y export. Las vamos a ver en los siguientes ejemplos. Pero solamente quiero que... Quiero mostrarles que cuando estamos corriéndolo. Desde el class path. Nos está creando este módulo sin nombre. Y eso ayuda a la retrocompatibilidad. Porque entonces quiere decir que... Este módulo va a requerir todo. Que es como era antes. Cuando utilizábamos el class path así sin módulos. Y bueno. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Que este ejemplo... Es con dos módulos. Que igual lo primero que voy a hacer va a ser mostrarles... La jerarquía que tenemos. Aquí podemos ver cómo tengo los dos módulos. Uno se va a llamar... Message. Bueno. Se va a llamar... Com. LlevaModuleTalk.Message. Y el otro es... Com. LlevaModuleTalk.Printer. Y ahorita vamos a ver... Lo que tienen adentro los dos. Rápidamente. Bueno. Primero vamos a ver... El de Message. Podemos ver... En el módulo Info... Que está exportando este paquete. Esa es la primera palabra clave que estamos viendo... En la declaración de módulos. Esto quiere decir... Que este paquete va a ser visible... Para los demás. Si no tuviéramos... Esto... No podríamos leer... Desde otro módulo... Este paquete. Y en el otro... Módulo que vamos a estar... Compilando... Tenemos esta... Este módulo Info. Ese es el de Printer. Y este requiere... Del otro módulo. Es decir... Uno lo está exportando... Otros lo van a poder ver... Y el otro que lo necesita... Tenemos que utilizar la palabra... Requires. Y vamos a ver... Rápidamente el código... De estos dos. El primero solamente tiene... Una clase con un... Public static final string... Que se llama message. Solamente dice... Hola módulo segunda parte. Y... Nuestro segundo módulo... Simplemente va a imprimir... Lo que tiene ese mensaje. Estamos importando este paquete... Y lo vamos a... A imprimir. Lo vamos a... A compilarlo. Igual esto lo vamos a hacer este... A manita primero. Vamos a crear los... Vamos a crear de una vez... Las dos que necesitamos. Que es... Uno es el Printer... Y otro es el... El de Message. Eso solamente para poder guardar ahí... Los archivos ya compilados. Y bueno... Vamos a compilarlo... Igual como compilamos... La vez anterior. Vamos a imprimir primero... Aquí... Tenemos primero que... Compilar el de mensaje. Porque el de Printer... Necesita de este... De este módulo. Entonces vamos a... Primero a... A compilar este. Y lo vamos a compilar... En... La carpetita que creamos para... El de mensaje. Y ya está compilado. Ahora vamos a intentar... Vamos a intentar... Compilar el otro... De la siguiente forma. Voy a cambiarle aquí... A Printer... Que es nuestro... Nuestro segundo módulo... De nuestro segundo ejemplo. Y... Aquí la clase principal era... Printer. Y también esto lo tenemos que cambiar... Aquí, ¿no? Entonces todo se ve... Todo se ve correcto. Estamos compilando... El de Printer... Su módulo info... Su clase principal... Y lo estamos guardando... En nuestra carpeta de módulos... Que tenemos ahí... En la carpeta del ejemplo... Y... Pues todo parecería correcto... Pero... Nos está diciendo... Que requiere del otro módulo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí... Sí compilamos el módulo anterior... Pero no lo estamos metiendo... En el pad de módulos. Entonces... No... No sabe que existe, ¿no? Tenemos que... Que... Proveerlo. Y... Como ya habíamos visto... Solamente para... Para el pad de módulos... Necesitamos ponerle... Menosp. O... Si no lo queremos abreviar... Sería... Guión guión... Modulpad. Y en este caso está en mods. Y ahora lo pudo... Lo pudo... Lo pudo... Compilar correctamente. Ahora vamos a correr... Vamos a correr nuestro programa. Igual tenemos que decirle... Dónde están nuestros módulos. Y... Tenemos que decirle... Qué módulo vamos a correr. Que en este caso... Vamos a estar corriendo... El de printer. Esto seguido de... Diagonal. Y... El nombre calificado de... La clase. Como pueden ver... Lo pudimos correr... Correctamente. Ahora... Ya que estamos hablando de... Que necesitamos... Nuestro pad de módulos... Vamos a tomar un tiempo aquí... Para ver... Qué módulos tenemos disponibles... De por sí. Aquí tenemos una... Una... Una utilería... Que se llama List Modules. Que si le damos... Si lo utilizamos... Vamos a poder ver... Los módulos que nos está proveyendo... El JDK. Ahí como pueden ver... Son... Son bastantes... Y... Si quisiéramos ir un poco más lejos... Y... Traer más información de esto... Podemos por ejemplo... Podemos elegir una de estos... Y vamos a decirle... Que nos describa ese módulo... Con Describe Module... Y el nombre del módulo. Y ahora... Aquí podemos ver... Que... Nos está dando... Nos está diciendo el nombre del módulo... Aquí con una versión... Que eso... Igual... Vamos a... Vamos a hablar... Eh... Un poquito más adelante... Nos está diciendo... Que está exportando... Lo que quiere decir... Que es lo que le está dando a los demás... Que puedan ver... Y... También está diciendo... Que es lo que requiere... En este caso... Si se dan cuenta... Aquí dice que requiere... Que requiere... Java.base... Y que es... Mandatorio... El Java.base... Es como si fuera el object... De nuestros módulos... El Java.base... Lo vamos a necesitar siempre... Y no importa que no lo declaremos... En nuestro... Módulo info... Siempre va a ser requerido... Aquí incluso... También podríamos... Eh... Con forma de... De... Práctica... Podríamos incluir aquí... Nuestra... Nuestro pad de módulos... Aquí lo estamos incluyendo... Y podríamos decir... Que nos describiera... Uno de nuestros módulos... En este caso... Vamos a elegir... Al de... Printer... Aquí igual... Como seguimos la convención... De que se llamara igual que nuestro... Que nuestros paquetes... Pues ese es el nombre... Y aquí nos está diciendo... La misma información... ¿No? Nos está diciendo... Cómo se llama... Aquí incluso nos dice... Dónde está el archivo... Tiene... Este requires... Del Java.base... Que si recuerdan... Nunca se lo pusimos... Nosotros... ¿No? Ese es el de Printer... Nosotros solamente le dijimos... Que requeríamos... Este de Message... Y nos está diciendo... Que requiere... Este de Message... Y aquí también nos está diciendo... Que contiene este... Contiene este paquete... ¿Ok? Entonces... Ahora sí... Vamos a pasar a... A nuestro tercer... Ejemplo... Y en este caso... Igual vamos a ver... La jerarquía de módulos... Este se va a llamar... Com Java Módulo Talk... UG Message... Y vamos a ver... Qué es lo que contiene... Este es nuestro módulo Info... Solamente está la declaración... Nuestro módulo... Y aquí adentro... Tenemos el Main... Y... Estamos importando... Esta clase... Esta... Esta clasecita... El JobChampane... Y lo único que vamos a hacer en el Main... Va a ser... Enseñar un pequeño mensajito... Entonces vamos a... Vamos a compilarlo... Aquí... Creo que puedo... Creo que puedo crear la... La carpeta de... De módulos al vuelo... Con el... Menos D... Y... Vamos a decirle el nombre de nuestro... Módulo... ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Nos salió un mensaje de error... Nos está diciendo que... Este paquete... El JavaX.swing... No es visible... Y aquí nos está diciendo... Un... Una... Algo muy informativo... Que es que... Este módulo está declarado... En Java Desktop... Pero nuestro módulo... De Java Module Talk... No lo lee... Para hablar de este error... Es... Es bastante simple... Solamente tenemos que decirle... Que requerimos... Ese... Ese paquete... Ese... Ese módulo... Por donde... Java Desktop... Si no recuerdo... Si tiene que llevar... Si... Le decimos que lo requerimos... Y con eso debería de... Ser suficiente... Para que compilara... Nuestro programa sin problemas... Y lo compila... Y ahora solamente... Eh... Vamos a correrlo... Igual... Menos P... Para decirle... Dónde están nuestros... Nuestros módulos... Y... El módulo... Que vamos a correr... Que en este caso... Es este de... UiMessage... Seguido de... La... Clase calificada... Que... Es... Main... Y... Aquí está el mensaje... Salió... En otra... En otra de mis pantallas... Y... No... No lo puedo arrastrar... A la... A la pantalla que estamos viendo... Ok... Bueno... Se leen el mensajito... Crean... Creanme... El código está en... GitCop... Si lo quieren correr ustedes... Vamos a avanzar con el... Con nuestro cuarto ejemplo... Que es ya utilizando... Maven... Igual voy a mostrar primero... Que es lo que tenemos aquí... Este es un... Todos los que están familiarizados con... Maven... Pues saben la... La jerarquía... De carpetas que tenemos... Eh... Hasta adelante tenemos nuestro... POM... El Source... Main... Java... Y luego nuestros paquetes... Y se dan cuenta... Aquí tenemos el módulo info... Al mismo nivel... Al mismo nivel que donde empieza nuestro COM... Que sería dentro de la carpeta de Java... Ahora vamos a ver... Qué es lo que... Qué es lo que... Y este... Y en el módulo info... Igual tenemos... Tenemos este... Solamente la declaración del módulo... Y... Si han estado prestando atención... Se darán cuenta de que... Va a pasar algo... Algo... Aquí... Estamos en el... Correcto... Sí... Vamos a crear un Clean Package... Y... Y falló... Falló con el mismo error... ¿No? Porque no estamos... No estamos diciendo... Que tenemos... Que necesitamos el Java Desktop... Vamos a... Vamos a... Declarar que lo necesitamos... Y vamos a intentar... Volver a correrlo... Aquí ya nos... Nos creó... Y... Bueno... En este caso va a estar en... Aquí creo... El mods... Ah... Vamos a ver... Rápidamente... Cómo tenemos el POM... Es importante... Y en este caso... Si se dan cuenta... Es un POM... Súper normalito... No tiene nada... Nada de extraño... No necesitamos... Nada más para trabajar con módulos... Mayben reconoce... Que estamos trabajando con módulos... O Java reconoce... Que estamos trabajando con módulos... Por nuestro... Módulo info... Y... En este caso... Lo estamos utilizando... Java 11... Y yo le estoy diciendo... Que todo lo ponga... En la carpeta que hemos estado utilizando... ¿No? Que es esta de mods... Entonces vamos a... A correrlo... Igual... Estamos diciéndole que... Lo queremos... Que queremos meter ese módulo... A nuestro PAD... De módulos... Y... Bueno... Vamos a correr... ¿Qué es lo que vamos a correr? Vamos a correr... Este módulo... Y... Esta clase... ¿No? Que era... Main... Si no me equivoco... No... Ah... Era Message... A ver... Voy a cambiar primero a esta... Y ahora estoy... Aquí está... Aquí está el mensajito... Del Job Champagne... Que dice... Hola desde el cuarto ejemplo... Bueno... Ahora vamos a ver... Los multimódulos... Pero con Maven... Aquí primero les voy a enseñar... Les voy a enseñar la jerarquía... De una vez... Desde el Atom... Este es nuestro POM... Principal... El parent POM... Que está declarando... Dos módulos... ¿No? Esto también... Eh... Es... Algo súper normal... Que... Que ya se hacía... ¿No? Desde mucho antes... De que lo de los módulos... La plataforma de módulos... De Java fuera pública... ¿No? Aquí estamos declarando... Que tenemos estos dos... Que en realidad... Aquí dice que son módulos... Pero bueno... Para... Para Maven... Son artefactos... Este Data y este QE... Y... Bueno... Aquí tenemos lo mismo... ¿No? Le estamos diciendo que guarde todo... En mods... Y si lo metemos aquí... Al Data... Aquí vamos a ver... Su módulo info... Que dice que... Está exportando este... Es decir... Lo está haciendo visible... Para los demás... Y la clase... Lo único que hace la clase... Es... Una... Una clasecita... Con un getter... Y... En el constructor... Estamos llenando... Esta variable... Con este string... ¿No? Hola desde el quinto ejemplo... Y simplemente la regresamos... Y en el QE... Lo que vamos a hacer... Es... Bueno... Primero vamos al módulo info... Requerimos el Java Desktop... Y requerimos el... Com Java Module Talk Data... Que es el modulito que está arriba... Lo estamos requiriendo... Porque lo vamos a utilizar... Si no le pusiéramos... Ya sabríamos... Ya sabemos que nos saldría un error... ¿No? Y en este caso... Igual estamos imprimiendo... Lo que tiene... Esta clase... ¿No? Creamos un nuevo objeto Data... Que es el que está en el otro módulo... Y... Lo ponemos en un JobChampin... Vamos a correrlo... Vamos a compilarlo... Vamos a compilarlo... Y qué módulo vamos a correr... ¿No? En este caso es este... Y que se llama... Show Data... La clase... Entonces... Nombre del módulo... Y nombre completo de la clase... Y me voy a pasar a esta... Para poder arrastrar el... Mensajito... Y aquí está... El Hola desde el quinto ejemplo... Eso solamente es un ejemplo de... Un... Un proyecto de Maven... Que tiene más de un módulo... En este caso tiene dos módulos... Y vamos a avanzar... Rávidamente al sexto ejemplo... Que para el sexto ejemplo... Lo que vamos a hacer... Es... Que lo tenemos... Aquí ya lo tengo... Copiado... Déjenme ver... Es igualito... Pero con una... Con una diferencia... Que ahorita... Les mostraré... Tenemos nuestro Data... Pero... Ok... No tenemos aquí las... Las clases... Tengo que... Mejor lo voy a... Lo voy a copiar... Voy a eliminar rápido... Lo que tenemos aquí... Ok... Y voy a copiarlo... De... El quinto... Del quinto ejemplo... Y ahora vamos a hacer... Vamos a hacer algo diferente... Voy a eliminar... Voy a eliminar la declaración del módulo de Data... Estos son exactamente los mismos módulos de hace rato... Pero yo voy a eliminar... El módulo Info... Y no voy a cambiar nada más... Lo vamos a tratar de... Compilar... Y... Falló... Falló... Nos está diciendo que no encuentra este módulo... Lo cual es totalmente correcto... Porque... Nosotros no... No creamos un módulo... No le pusimos módulo Info... Ok... ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchas veces vamos a trabajar... A lo mejor ya estamos migrando a módulos... Y tenemos partes de nuestro proyecto... O estamos utilizando dependencias... Que todavía no... Están hechas como módulos... No tienen este módulo Info... ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso para utilizarlas? Bueno... Vamos a ver aquí... Que... Aunque no pudo compilar la de UI... Sí pudo compilar la primera... ¿No? Porque esa no tenía ninguna dependencia... Bueno... Aquí están las dos... Déjame borrar aquí nada más... La de UI... ¿Qué es esta otra corrida? Aquí dice... Bueno... Ahí está el Data... Pero ese no es un módulo... Realmente no es un módulo... ¿Cómo podemos saber... ¿Cómo llamarle? ¿No? Si no tiene la declaración de módulo... Bueno... Aquí viene... Otro concepto importante... Que es el... Que aparte de los módulos sin nombre... Es el concepto que nos va a ayudar... A ir... Migrando poco a poco a módulos... Y que nos va a ayudar a conservar la retrocompatibilidad... Que son los módulos automáticos... Entonces... Cuando nosotros metemos un YAR... A nuestro pad de módulos... Y ese YAR... No contenga... El módulo info... Ya automáticamente... Le va a dar un nombre... ¿Cuál va a ser ese nombre? Casi siempre va a ser el nombre... Del YAR... Sin la parte de la versión... Solamente el nombre del YAR... Pero... Para estar seguros... Hay una cosa que podemos hacer acá... Que es... Utilizar... YAR... Le ponemos File... Y le decimos... ¿Cuál es nuestro YAR? Y aquí le decimos... Que nos describa el módulo que tiene... Ahora... ¿Qué es lo que va a pasar? No tiene módulo info... Pero... Está creando... Un módulo automático... Y se dan cuenta... Que incluso nos está diciendo... No tiene... No módulo descriptor found... No encontró ningún descriptor del módulo... Pero... Está creando un módulo automático... Que bueno... Se va a llamar Data... Esta es la versión... Como... Si se lo recuerdan... Los demás módulos también tienen versión... Pero... De eso vamos a hablar... Un poquitito más adelante... Como siempre requiere... Este... Requiere el... El Java Base... Y nos está diciendo... Que es lo que contiene... Que en este caso... Contiene el... Module talk... Punto Data... Ahora... Ahora que ya sabemos... Cómo se llama ese módulo... Vamos a copiar ese nombre... Y lo vamos a utilizar... Para nuestra declaración... Del... Nuestro módulo del UI... Ya no existe este módulo... Existe solamente... Data... Vamos a... A volver a... A compilar... Y ahora sí lo pudimos compilar... De forma correcta... Solamente para... Para completar este ejercicio... Vamos a... Este ejercicio... Este ejercicio... Vamos a... A correrlo... Tenemos que poner... El módulo de... En el... 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 Lo que vamos a correr... Exama Show Data... Ok... Es nuestro módulo... Seguido de... Nuestra... Nuestra clase... Y lo pudo correr... Correctamente... Aquí está la... La ventanita... Que este... Bueno... Fue copiada del quinto... Del quinto ejemplo... Este sexto ejemplo... Fue acerca de... Los módulos automáticos... Entonces solamente para... Para repetir un poco... A mí mismo... Cuando estamos... Cuando metemos un YAR... Que no tenga el módulo info... A nuestro... Pad de módulos... El Java automáticamente... Va a crear un módulo automático... ¿Qué nombre le va a poner? Casi siempre va a ser el nombre... De... Cómo se llama el YAR... Sin la versión... Para estar seguros... Podemos correr... El comando este de... YAR... YON-YON-FILE... Nuestro archivo YAR... Y... Seguido de... El describe modules... Para que nos diga... Para que nos diga... Qué es... Lo que nos está creando automáticamente... ¿No? Con ese módulo... Ok... Ahora vamos a ver... Un ejemplo de... Otra palabra... Muy importante... Es nuestro penúltimo ejemplo... Casi terminamos... Es una... Es una muy importante... Y es un cambio muy importante... También... Que se vino con los módulos... Vamos a ver... Vamos a ver primero... Aquí en el... En el Atom... Qué es lo que tenemos... Eh... Tenemos este data... Que si se dan cuenta... Exportamos... Estamos solamente exportando... Este... Este paquete... Y bueno... Que contiene ese paquete... Nuestra clase de data... Es la misma clase de data... Que hemos estado utilizando... En los dos ejemplos pasados... Que es... Solamente... Contiene un string... Que llenamos en el constructor... Y... Tiene un getter... Y en el Dig UI... Tenemos... Eh... Bueno... Su módulo info... Y le estamos diciendo... Que requerimos el Java Desktop... Y que requerimos... El módulo de arriba... Y qué es lo que vamos a hacer aquí... Aquí vamos a hacer algo... Un poco diferente... Aquí... Le... Vamos a... A crear un objeto... Y con Reflection... Estamos creando un objeto... Del módulo... Del otro módulo... Del que estamos... Usando... Estamos creando... Un objeto... Y con Reflection... Vamos a modificarlo... Vamos a modificar lo que tiene... Eh... Y vamos a añadirle... Este string... Esto se añadió con Reflection... Y después de añadirlo... Vamos a hacer... Lo que hemos estado haciendo... Que es... Mostrarlo en un JobChampane... Y vamos a ver el módulo info de aquí... Estamos diciendo que requerimos... El Java Desktop... Y que requerimos... El Data... Y el módulo info de acá... Ok... Y... Ahora vamos a ver los... Los POMS... Que son... POMS normales... Aquí estamos declarando nuestros módulos... Como lo... Lo haríamos en cualquier otro proyecto... Y... Vamos a ver los POMS... El POMS del DataQui... Es... Súper normal... Estamos diciendo... La dependencia que tenemos... Que va... Que tenemos como dependencia... Al de Data... Y este... Y es el otro... Este no tiene dependencia... Simplemente es la declaración del artefacto... ¿No? Y vamos a correrlo ahora... Ok... Pudimos... Perdón... Pudimos compilarlo de forma correcta... No hubo ninguna... No hubo ningún error ahí... Vamos a ver qué pasa si lo corremos... Volvimos a nuestro pad de módulos... Y... Vamos a correr el de... ShowData... Que es el que hemos estado corriendo... Siempre... Nombre del módulo... Nombre del módulo... Diagonal... Nombre completo de la clase... ¿Qué fue lo que pasó? Bueno... Si leemos... Si leemos el mensaje de error... Nos está mandando esta excepción... De objeto inaccesible... Bueno... ¿Qué es lo que está pasando? No nos está dejando usar Reflection... Esto es algo nuevo de los módulos... Los módulos no nos van a dejar usar Reflection... A menos... Que utilicemos una palabra clave cuando declaramos... Un módulo... A menos que abramos nuestro módulo a Reflection... Y esto lo vamos... Lo vamos a ver... Lo vamos a ver ahorita... Vamos a cambiar aquí nuestra declaración del módulo... Y vamos a utilizar la palabra clave... Clave... Opens... Al decirle... Este Opens... Le estamos diciendo que... Va a estar abierto a Reflection... Si... No me equivoco... Vamos a volver a compilarlo... Ok... No... No hay el Opens... Un momentito... Ah... Sí... Claro... Es Open... OpenModule... Vamos a compilarlo... ¿Sí? Entonces aquí... Como lo estamos declarando... Hasta arriba... Le estamos diciendo que todo lo que estamos... Exportando en este módulo... Va a estar abierto a Reflection... Otros módulos que lo importen... Lo van a poder... Van a poder utilizar Reflection... Este Open... Lo podemos poner también... Lo podemos hacer más granular... Y ponerlo adentro de esta declaración... Para solamente abrir... Cierto... Ciertos paquetes... Pero en este caso... Para... Para... Hacerlo más fácil... Estamos abriendo todo el módulo completo... Bueno... Aquí declaramos nuestro pad de módulos... Y... Bueno... De hecho... Este ya lo tenemos escrito... Entonces... Aquí está... Vamos a correrlo... Y... Lo hizo... Lo hizo... Lo hizo exitosamente... Déjenme arrastrar la ventanita... Del George Champagne... Esto es lo que estamos... Lo que estamos imprimiendo... Que es... El string que tiene Data... Más... La parte de que le añadimos con Reflection... Que no nos dejó hacerlo... A menos de que... Abriéramos el módulo con... La directiva Open... Esto es algo... Algo nuevo... Entonces... Hay que ir considerando... Que si utilizamos... Librerías como Spring... O utilizamos otras librerías que utilicen Reflection... Pues tendremos que abrir... Ciertos paquetes... A que... A que puedan ser utilizados con Reflection... Ya cuando estemos migrando... ¿No? Es una cosa más... Para considerar... Y ok... Y para... El último ejemplo... Ya para... Para terminar con nuestra... Con nuestra charla del día de hoy... Es algo muy interesante... Que salió de hecho en Java 6... Que son los Service Providers... Ese es un tema... Muy largo en sí... Por sí mismo... Pero vamos a ver... Service Providers... Utilizando módulos... Vamos a verlo mejor aquí en el Atom... Y voy a tratar de explicar... Rápidamente que es un... Un Service Provider... Bueno... Les voy a enseñar aquí... Nuestras... Nuestros módulos... Y bueno... Aquí el primero... Es este... Que se llama API... Que tiene... Una interfaz... Tiene una interfaz... Que se llama Printer... Y lo único que hace esa interfaz... Es que tiene un... Un método que se llama Print... Eso es... Eso es todo... Y aquí tenemos... Otro módulo... Que se llama Service One... Que este módulo... El Service One... El Service One... Lo que hace es... Implementar... Esa interfaz... De nuestra API... Y ponerle... Su propia... Bueno... Su propio comportamiento... ¿No? Y aquí tenemos... Nuestro Service Two... Que es... Otra implementación de Printer... Que en este caso... Nuestra primera implementación... Lo único que hace es... Imprimir... En la línea de comandos... En letras mayúsculas... O cualquier cosa que le pongamos... Y lo que hace el otro... Es imprimir primero la fecha... Y luego... Bueno... Una... Dos puntitos... Y luego... El String... Entonces... Estos son nuestros Service Providers... Porque estos son los que están proveyendo... De la implementación de nuestra interfaz... Que tenemos aquí en nuestra API... Para poder hacer esto... En Java 6... Tenemos que declararlo... En el Manifest... De... De... De nuestros YARs... Pero en este caso... No lo necesitamos... Los módulos... Ya lo pueden hacer... Y vamos a ver ahorita cómo... Bueno... Para empezar... Este módulo... Del API... Lo único que hace es... Hacer visible... Este paquete... ¿No? Que es el paquete donde tenemos... Nuestra interfaz... Ahora vamos a ver... El primer... El primer servicio... Su... Su... Su módulo info... Nos está diciendo que requiere... De esa API... Claro que requiere de ese módulo... Porque en ese módulo está la interfaz... Y... Está diciendo que va a proveer... Esta interfaz... ¿Y con qué la va a proveer? Bueno... La va a proveer... Con esta implementación... Que podría estar en cualquier lado... Podría seguir cualquier jerarquía de módulos... No importa... Lo importante es aquí... Que le estamos diciendo... Que estamos proveyendo... De la implementación de esta interfaz... ¿Y con qué? Pues con este... Si vamos al... Al módulo info del service to... Veríamos que es exactamente igual... Solamente... Bueno... Cambia el nombre del módulo... Requerimos el API... Y... Estamos proveyendo... La implementación... De esta interfaz... Y bueno... ¿Cómo utilizamos eso? Vamos a ver el cliente... Vamos a ver primero el módulo info... Requerimos el API... Y estamos usando... Esa es una nueva... Esa es otra palabra... Una... 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 Directiva más... Estamos usando este... Este... Este service provider... Estamos utilizando esta interfaz... Que es la que declaramos en nuestro API... Y... La que nos van a proveer... Las implementaciones... Que tenemos aquí en service one... Y service two... Y bueno... Vamos a ver... Aquí... ¿Cómo es que se mandan a llamar? Aquí... Primero... Estoy aclarando... Un string... Que es un simple mensaje... Y aquí necesitamos... De esta clase... Del service loader... Y le estamos diciendo que cargue... Y le estamos diciendo que cargue... Todas las implementaciones que encuentre... De esta interfaz... Y aquí nos la devuelve en un iterator... Y lo único que vamos a hacer acá... Es iterar cada una de ellas... Y mandarle nuestro mensaje... Y ya cada una... Imprimirá el mensaje... Mostrará el mensaje en la unidad de comandos... De acuerdo... A su implementación particular... Antes de correrlo... Vamos a ver rápido el POM... De todas estas cosas... Solamente para que vean que es este... Que es un POM normal... Que en este caso tenemos... Muchos más artefactos... Porque tenemos el API... Tenemos el servicio uno... El servicio dos... Y nuestro cliente... Igual... Esto es Java 11... Y todo lo vamos a guardar... En nuestra carpeta de mods... Y si vemos aquí el del API... Igual... Veremos que no tiene gran cosa... En este caso solamente la declaración del... Del artefacto... El cliente uno... Solamente la declaración del artefacto... Y la dependencia que tenemos... Al API... Y lo mismo con el Service2... Y ahora podemos ver el cliente... O el cliente no necesita tener... Ninguna dependencia... Más que la del API... Si se dan cuenta... Aquí el cliente no tiene dependencia... A ninguno de los dos... A ninguna de las dos implementaciones... De ese servicio... No necesita conocerlas... Lo único que necesita conocer... Es la API... Donde está declarado ese servicio... Bueno... Y ya sin más... Preámbulos... Vamos a correrlos... A compilarlo... Y ahora sí vamos a correrlo... Y que vamos a estar corriendo nuestro cliente... ¿Verdad? Que es... Este que está aquí... Como siempre... Es nuestro... Módulo... Diagonal... El nombre completo de nuestra clase... En este caso se llama main... Y como pueden ver... Encontró las dos... Implementaciones... Encontró nuestros dos ServiceProviders... ¿No? Uno... Que es el que nos pone... La fecha... Antes del string que le estamos dando... Ese es el string que le dimos... Y el otro... Que transforma el string... A todo... A todo... A todas mayúsculas... Y bueno... Realmente módulos... Es un tema... Súper, súper vasto... Se han escrito libros completos... Solamente de módulos... Pero bueno... Yo quería darles... Este... Este overview... Con... Con las cosas más... Más básicas... ¿No? La granularidad... Puede ser... Muchísimo más fina... Podemos decirle incluso... Que... Vamos a exportar... Un módulo... Solamente a cierto módulo... Eso... Eso lo podemos hacer... Y... Y bueno... Tiene muchas opciones... Bastante interesantes... ¿No? Que no... Que... Que no podríamos ver... En este espacio... Y bueno... Ya solamente para terminar... Vamos a ver... Las conclusiones... Bueno... El JDK... En Java 9... Fue organizado... Para utilizar módulos... A pesar de que... La plataforma de módulos... Ya es totalmente funcional... Todavía podemos utilizar... El ClassPad... Es decir... Podemos seguir programando... Como lo hemos hecho... Toda la vida... O sea... No... Realmente no... Eso no cambia... Podemos seguir programando... Como siempre... Eh... Y si queremos... Ir migrando a módulos... Pues es... Va a ser bastante fácil... Porque esto... Estos conceptos... Del módulo sin nombre... Y los módulos automáticos... Nos dan... Nos dan esa facilidad... De ir migrando... De a poquito a poquito... Nuestra aplicación... Hacia módulos... Ahora... ¿Qué cosas... Son las que no... Las que todavía le falta un poco... O las limitaciones... De los módulos... Bueno... No existe el manejo de versiones... Para módulos... Eso Java se lo está encargando... A los... A los manejadores de dependencia... Como Maven... Como Gradle... Eh... Y bueno... Nosotros no podemos... No podemos realmente... Declarar... Vamos a utilizar... La versión tal... De tal módulo... No... No existen versiones en módulos... Por ahora... Y otra cosa es que... Tampoco tenemos... Fat Yards... Y por qué no tenemos... Fat Yards... Es algo muy... Algo... Eh... Era muy cómodo... ¿No? Para nosotros... Poder... Poder hacer un Fat Yard... Y ese Fat Yard lo deployamos... Y ya... Ya todo bien ahí... Pero con módulos no podemos hacerlo... Porque... Requerimos que los módulos tengan... Eh... Ese... Ese módulo info... ¿No? Y solamente... Y solamente podemos tener... Un módulo info... Un módulo info... Por Yard... Aquí este... Aquí tengo el... De compilador... Déjenme mostrarles algo... Rápidamente... Ok... Aquí estoy decompilando... Una de las clases que acabamos de hacer... En este caso... Perdón... Uno de los módulos que acabamos de hacer... En este caso... El API... Y como pueden ver... Bueno... Aquí está nuestro... Todo lo que le metimos... Y al principio del Yard... Está nuestro módulo info... Que es... La única... El único lugar... Donde podemos tener... Esa declaración... Ese descriptor de los módulos... Que es en la raíz del Yard... Y como solamente hay una sola raíz del Yard... Y solamente un módulo info... Pues solamente podemos tener... Un módulo por Yard... Así que... Por ahora... No hay FAT Yards en los... Para los módulos... Y... Y también quería comentarles... Otra cosa... Que igual sale... Sale fuera del scope... De esta... De esta plática... Pero... Como... 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 Los developers... De Java... Se dieron a la tarea... De modularizar... Todo el JDK... Ahora tenemos... Un Jlinker... Que nos permite crear... Versiones más pequeñas... De la máquina virtual... Con solamente... Los paquetes... De la JDK... Que necesitemos... Es decir... Si tú vas a hacer un... Un paquete... Con Java Swing... Y no vas a necesitar... Nada de base de datos... No vas a necesitar nada de esto... Tú puedes... Customizar... Tu... Tu máquina virtual... Para solamente tener... Lo que vas a correr... Y bueno... Eso... Ahora en el mundo de los... De los contenedores... Y de Kubernetes... Y de que queremos tener... Lo... Queremos utilizar el menor espacio posible... Pues va a ser... Va a ser de mucha ayuda... ¿No? Va a ser... Va a ser de muchísima ayuda... El solamente poder elegir... Los módulos... Que realmente vamos a ocupar... Y no tener que gastar espacio... En módulos que no ocupemos... ¿No? De por sí... Con los módulos... No vamos a cargar módulos innecesarios... Pero con el Jlinker... Podemos incluso no tener... Los que no existan... Los que no necesitamos... Y entonces... Al crear una imagen... Una máquina virtual... Pues va a ser... Mucho, mucho más ligera... ¿No? Y... Pues bueno... Eso sería... Eso sería todo... Por mi parte... Ahora... Como no estamos en vivo... Pero bueno... No sé si... Tuchox o... O Domings... Tengan... Algunas preguntas... Yo tengo una pregunta... Con respecto a lo que mencionabas... De las versiones... ¿Tú sabes si... Si está contemplado... Introducir versiones... O simplemente no va a soportar versiones... O está indefinido? Lo que yo creo es que no... No va a soportar versiones... Pero... La verdad... No han dado mucho en eso... Pero no creo que vaya... Que vaya a soportar versiones... Pero bueno... Quién sabe... Igual... Igual en un... En un release próximo... Si... Si podría... Si podría... Comenzar a soportarlas... Bien, bien... Gracias... Pues sí... Como decís... Como esta vez no fue en vivo... No tenemos preguntas de la comunidad... En particular... Yo ya había... Ya me habías hablado de este tema... Entonces por ahora no tengo preguntas... Pero no sé si guste... Es dar como tus redes sociales... O algo donde pueda encontrarte la gente... E igual... Las dejamos en el... En el video... Para que puedan... Este... Preguntarte por internet... O algo... Sí... Yo creo que igual... Igual mejor en el video... Para que sea más fácil... Que le den... Que le den click... Ajá... Bueno... Pues muchas gracias por tu charla... Carlos... Me gustó mucho... Muchas gracias también a la comunidad de JVMMX... Por su apoyo... Como cada mes... Dominic... No sé si tengan algún anuncio... Con respecto a... A próximos eventos... Por el momento... No tenemos nada... Solamente... Bueno... Invitarlos a que participen... A que te contacten a Tichok... O al... Para quien quiera dar una charla... En el Meetup virtual... Y también para que... Bueno... Nos puedan contactar en la cuenta de Twitter... Para... Si alguien está interesado... Dar en alguna práctica... En algún Meetup presencial... Acá en la Ciudad de México... La invitación está bien... Ok... Muchas gracias... Eh... Por parte de la... JVS Group de Guadalajara... Tenemos... Meetup... Eh... La próxima semana... Entonces estén atentos ahí... De nuestra... Página de Meetup... Eh... Carlos... Algo que quieras decir de... De... De Kenzan... Bueno... Eh... Eso lo voy a decir yo... Y nadie me está pagando... Pero a mí la verdad... Me gusta mucho Kenzan... Sería muy padre que... Que se acercaran... Que se pueden acercar conmigo... Con Chox... A preguntarnos más cosas... Acerca de... De Kenzan... Eh... Ahorita somos... Muy muy poquitos... Creo que somos... Trece personas... Chox o... No, ya somos diecisiete, ¿no? Somos diecisiete... Ok... Bueno... Sigo siendo... Muy muy poquitos... Y... Creo que estamos construyendo... Algo... Algo muy padre... Eh... Incluso Kenzan... A nivel... A nivel mundial... Que bueno... Están solamente en algunas partes... De Estados Unidos... Eh... Sigue siendo muy chiquito... ¿No? Y una de las cosas que... Que... Que me han gustado es que... Pues sí... Sí... Sí se siente como... Como una comunidad, ¿no? Puedes interactuar con cualquier persona... Todos están súper abiertos a ayudarte... A platicar de cualquier tema... Eh... Bueno... Tú conoces nuestro... Slack, ¿no, Chox? O sea, tenemos... Tenemos grupos de Go... Tenemos grupos de memes... Tenemos grupos de... De todo, ¿no? De noticias de Java... De noticias de Cloud... La verdad es que creo que es una... Es una comunidad muy... Muy activa en... En... En cosas de tecnología... Y... Y pues que... Que todos se esfuerzan en... En aprender, ¿no? Y tenemos este... Uno de los valores... Es el... El compartir conocimiento... Eh... Bueno... Lo decían... El kindness... Sharing... Todo ese tipo de cosas... Y la verdad es que sí se siente, ¿no? Sí, este... No solamente lo dicen... Sino que sí lo practican... Cada día, ¿no? Y eso... Eso la verdad para mí... Es una de las cosas que... Que más me gustan... Muchas gracias, Carlos... Pues ahí se pueden acercar con él... O conmigo... Para... Para... Saber un poco más... Eh... Y pues bueno... Damos por concluida la sesión de junio... Eh... De nuevo una disculpa... Porque no pudimos hacer live... Eh... Tuvimos algunas complicaciones... Con los... ...y... 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 El próximo mes... Eh... Para otra sesión virtual... Es que esperemos que sí sea... Este... En vivo... Y pues muchas gracias... Este... Y hasta la próxima... Muchas gracias... Bye-bye... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!